Agradecerles, de verdad, al igual que el trabajo que me ha realizado mi concejal de Cultura, que esta sala se inaugure con un acontecimiento de una altura enorme en cuanto a lo que es la calidad de las obras que se van a poder presenciar. Son obras de pintura y escultura. Entre las pinturas, ya veréis, que se refiere sobre todo al retrato y demás, y en escultura, me decía la directora Marta, que tenemos el honor de poder exponer esculturas de quizás, si no el mejor, uno de los mejores escultores actuales de España, que es Francisco Leiro. Y, como también comentaba, una de las esculturas que hay ahí se puede exponer en pocos sitios y se va a tener el honor y el privilegio de verla expuesta mañana para todas aquellas personas que la visiten, bien mañana en la inauguración o en días posteriores. Como digo, para nosotros es, de verdad, un privilegio recibir estas obras de manos de la directora y que las vamos a traer con mucho envedo. Y aquí el nivel cultural, en cuanto a arte, es bastante aceptable. Como decía, arte es bastante aceptable, puesto que tenemos incluso aquí talleres de pintura tanto a nivel municipal como a nivel particular. Hay bastantes artistas de aquí y yo, ya te digo, se va a apreciar en su medida estas obras que, como digo, vamos a tener el privilegio de poder exponer durante unos días aquí. Sin más, le paso la palabra a la directora Marta. Muchas gracias, alcalde, a Jesús, por dejar para la Consejería de Cultura. La verdad que es un verdadero honor que vosotros colaboreis con nosotros en este proyecto que nos ilusiona tanto porque este proyecto se llama Itinerarios y como su nombre indica, se trata de itinerar esa colección fantástica de arte contemporáneo que hasta este momento estaba o en despachos o en almacenes, en balada y esperando a ser vista y conducida en algún lugar. Entonces pusimos en marcha hace unos meses este proyecto, como digo, se llama Itinerarios, que era colaborar estrechamente con los distintos municipios de la región. El Ayuntamiento de Avarán, a través de su alcalde y su concejal, han tenido a bien contar con nosotros y solicitarnos y colaborar en organizar esta exposición que, como bien dice Jesús, se trata de una exposición comisariada. El título de la exposición es Cuerpo Ecléctico y es una repopilación de aquellas obras que hablan sobre el retato, el cuerpo humano, el vacío que deja y es una selección de artistas que están dentro de la colección del ICA, todos de arte contemporáneo y en este caso también relacionados con la región de Murcia. Está Sonia Navarro, es una artista muy joven, pero ya ha estado narco representada, tiene galería, está Antonio Ballester, está Leiro, que, como bien dice el alcalde, es uno de los escultores más importantes, por decirlo de alguna manera, del panorama escultórico nacional. Esta pieza ha sido muy difícil llevarla a algunas exposiciones dentro de esta exposición, pero aquí hemos tenido, la verdad, la suerte y la oportunidad de inaugurar la sala que lleva el nombre de Adolfo Suárez y la verdad que para nosotros es también un privilegio colaborar en abrir esa sala. El objetivo es difundir el arte contemporáneo y acercar el arte contemporáneo a todos los rincones de nuestra región y que ciudades como esta lo tengan en sus propios espacios culturales y que los propios vecinos no se tengan que ir muy lejos para ver piezas de grandísimo valor del arte contemporáneo y que el arte contemporáneo es accesible, que reconciliar un poco la sociedad para que no lo vean como una cosa, que cosa más rara o una cosa extraña, sino que lo incorporan en su vida diaria. Esto se trata, este proyecto viene a completar ya las buenas programaciones que tienen las distintas ciudades, las que tiene Avarán en temas culturales y venimos a completarla, no venimos a sustituir nada de lo que ya tiene, sino a completar ya su buena y variada oferta cultural. Y desde luego para nosotros es un honor que hayáis contado con nosotros y que alberguéis en vuestro centro cultural y en vuestra casa esta colección. Muchas gracias, alcalde y muchas gracias, concejal.